salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca del café descafeinado y la diabetes recordemos que los problemas de tomar café descafeinado cuando se tiene la tensión alta no sólo se encuentran en que la presión arterial aumente sino también pueden producirse otras afecciones en la salud relacionado con la hipertensión de hecho es frecuente que una persona hipertensa tenga también diabetes de tipo 2 en estos casos tomar café aunque sea descafeinado tiene que hacerse con mucha cautela porque cuando se bebe se altera el nivel de la glucosa en el organismo esta reacción en el cuerpo ha permitido comprobar que la toma de café puede aumentar el riesgo de prediabetes es decir que cuantas más tazas usted toma más riesgo y más posibilidades de conllevan para que usted puede padecer esta enfermedad llamada diabetes por eso es importante que usted se informe y se orienta y así usted podrá evitar problemas posteriores a su salud que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto roza b b b y b b